Después vamos a ver de qué se trata, ¿no? Vamos, quiero agradecer las invitaciones que me mandaron Vamos a ver de qué se trata o mandar a alguien del programa, ¿eh? Bueno, el Fonsi, el Fonsi Cine va a ir Fonsi, seguramente, ¿eh? Ya está estrenada, ¿no? A Van Premier, lunes 23 de marzo 20 horas Ninguno de los que labura puede ir No Así que puede ir usted, Cacu Pero Fonsi no está, el lunes puede ir Bueno, bueno, muy bien Señores, muchos temas Muchos temas, Guilherme Recién estábamos hablando fuera del aire De una cantidad de cosas que están pasando ¿Cuáles son? No, le contaba que te escuché una conversación en el sub esta mañana Donde un tipo estaba muy ajeno Hablaba con otro No sé de escuchar conversaciones No, no, pero me senté ahí y me... ¿Sabés qué me parece que... No, soy incapaz ¿Sabés qué me parece eso bastante chusma? Soy incapaz ¿Cómo te gusta vivir la vida del otro, eh? ¡Incapaz! Incapaz Bueno, aquí vas calladito, seguro Si es la segunda vez que lo hace La otra vez contó una que escuchó en el colectivo Sí, sí, se me... Esa fue una charla telefónica Un ex abrupto tras otro Bueno Nos alteramos varios, no solamente yo Se va, se mira a la punta de la zapatilla Y en silencio Estás escuchando todo lo que pasa Bueno, esto lo escuché Dos tipos hablando Y uno decía Bueno, no, lo que pasa es que... Separado se nota Porque la historia la armó Estaba armada a partir de la separación Dice, sí, bueno, lo que pasa es que mi mujer Le conoció un fulano Lo va a meter en casa Con los pibes Al nuevo Y estaba como loco No, señor Estaba como loco el tipo diciendo ¿Cómo lo va a meter en casa? No, señor De ninguna manera De ninguna manera Entra un hombre Donde estuvo el primer hombre No puede entrar un segundo hombre en la casa Con niños no puede entrar Esto debe que ver... La mujer está sola, sí, bueno Pero con niños no puede entrar un segundo hombre A convivir con niños En la misma cama que me acosté yo En la misma cama Que anda en el libro También en el cama Rascándose las bolas por los pasillos Están los pibes ahí No, señor No, señor Que usa el mismo jabón que toda la familia Si la mujer se le tira de cabeza Dentro del libro La mujer la va a decir La que le va a decir Pero seguro va a saltar primero por los hijos la madre Va a defender primero a los hijos Yo entendí que era un proceso de conocimiento No lo conoció ayer y lo trae hoy Pero un proceso de conocimiento Fue un tiempo Pero el tipo parece que le cae con la valija Bueno, pero son cosas que pasan en el mundo moderno Las parejas se separan Cada uno de los integrantes establece nuevas relaciones Se van conociendo Un día salen con los hijos No, no, me suena a cuentitos Esto es un cuentito que me está contando A mí déjame el mundo prehistórico Está bien, está bien Pero convengamos en que Viene en vaselinado el comentario ¿Cómo? En vaselinado Sí, viene en vaselinado No, bueno Un mundo moderno Pum, adentro, te la puse No, bueno, pero A ver Lleguemos a una A una Convención común Miremos a nuestro alrededor Y pasa esto A nuestro alrededor Pasa Las parejas se separan Cada vez más Y todos tienen derecho A rehacer su vida Y en algún momento A vivir juntos Y seguramente muchas parejas Tienen hijos No, la mujer separada No tiene derecho a vivir Nunca, nunca Con nadie Ahora, ahora Con nadie Ahora, ahora Yo tengo un plan Yo le quiero cambiar A ver Pepe o Nahuel Guile Bueno ¿Vos habías terminado? No Entonces tiene que seguir Porque usted lo está interrumpiendo Quiero parar en la vereda de enfrente Y a lo que usted me dice Bueno, a ver Supongamos Usted se separa Sí Y usted se queda con los chicos Sí En la separación se queda usted con los chicos Tiempo después Usted conoce a una mujer Se enamora Empieza una relación No creo Es serio Supongamos que suceda No creo Es serio Quien se enamora una vez No se enamora nunca más No se enamora nunca más Podré tener una mujer Para ser Podré tener una mujer Yo me quedo enamorado de mis hijos No entra ninguna yegua a mi casa No entra ninguna yegua a mi casa Yo tengo ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? ¿Dónde vivo? Vivo en el Gran Buenos Aires ¿Pero en qué año vive? Vivo en una caverna Sí, me veo Yo tengo un plan alternativo Tanto en el caso de que el hombre O de la mujer El hombre alternativo Usted se queda con los chicos Conoce a una mujer Vende la casa Dame la mitad Y pedir a la otra Que ponga la mitad Y andate a vivir donde quieras No, eso No, eso Eso sube La mujer se queda con los chicos No tiene que entrar el billete en esta película No Porque No Porque se suponía que es la presencia del hombre como figura No que el tipo que... Perdón Y porque en última instancia La casa Es la casa de los hijos Olvidate de tu mujer Es la casa de tus hijos Entonces que el nieto llegue a estar en la puerta Y le dé un beso a todos Y se las tome Ellos sí No, pero se están dando vueltas a todos No, no, no No me usa el jacuzzi No me usa la pileta No me usa el sauna ¿Qué se pasa? A ver, ¿cuál es la opinión? Yo digo que puede entrar el tipo A ver Puede entrar el pileta A ver Si la mina quiere que el nuevo entre a la casa Puede entrar Siempre que una mina quiere que algo entre Bastante Pero la mujer le va a saber poner los límites al tipo Si se pasa con los hijos Si va a poner la mujer Entra el tipo y a la segunda le pega un bife Y la tira culo para arriba Pero ahí va a intervenir ¿Por qué la mujer le va a poner los límites a un macho Del cual está enamorada? Porque están los hijos primero Permítame sospechar Sospechar solamente De intuir Que va a haber un montón de mujeres del otro lado En este momento Que van a estar diciendo unas barbaridades de usted Terribles No Al contrario Están hablando bien Yo estoy tejiendo el nido básico Hijo-madre A ver, yo lo entiendo bien, Guilespi La mujer una vez que tiene hijo No tiene derecho nunca más a enamorar Sin estar con otra persona Si tienes derecho a no meterlo en la casa A la vuelta del ligustro le hace todas Agarra en la esquina, en la calle Si, todo lo que quieras Todo lo que quieras Pero es una violencia para el niño Que no pidió tener el camionero ese que viene No pidió convivir con un tipo que no conoce Pero ahí puede intervenir el verdadero padre ¿Y qué hace el verdadero padre? Y se lo saca Si la mujer vive con un loco Con un lo que sea Se lo saca Si está en riesgo los chicos Después lo que haga la mina con el tipo Que haga lo que quiera Pero si nada de eso no está en discusión No, pero acá en el planteo En el planteo de Pepe Es mucho más importante la casa que los pibes Obvio Y es más difícil Pedile al cirujano cárnico Que te meta un corazón Aunque sea de vaca Cocido, loco Por ahí te... No puede... Me parece que no... Me parece que a partir de la conversación que escuché El tipo dice No, que no me meta el chabón en casa ¿Qué más fácil hacer un pibes? Yo no quiero que mis hijos Conmigan con un tipo que no sé quién es ¿Qué garantía me da el que viene De cómo se va a comportar Cuando yo tengo una estructura armada de afecto Y de onda con los míos Y lo conduzco hacia un camino de felicidad Puede decir el chabón Y digo... Quíteme lo de vía Y digo más Y digo más Perdón, ese tipo Antes que usted diga más Ese tipo no manda a los pibes al club No manda a los pibes a ningún lado Por las dudas ¿Por qué? Y porque a ver si en cualquier lado A los pibes se lo desvían del camino lindo Ya sabe que ese costo a lo mejor lo tiene que pagar No quiere pagar un doble costo Ah, pa Seguimos con los costos, eh A madre Terminiendo, bueno Lo tengo a fin de mes Escúcheme una cosa Otra, otro tema El, el El intruso Nuevo Vamos a decirlo de esta manera El intruso Ya está poniendo una connotación Puede decirle Ese intruso Ese intruso Tampoco tiene derecho a retar a los niños No Ah, no me hable de eso No tiene derecho No tiene derecho Ni a amagar El niño viene Y le defecan la cara Y se la come el doble de con moño Mire, mire Ah, bueno, qué imagen, ¿no? Mire cuando venga Mire cuando venga Aparte No, lo que con el solipan No, bueno, tampoco tiene que comer No, pero mire que feo Mire que feo Cuando Pepe Que no llega a fin de mes Como dijo recién Vienen los pibes de Pepe Y le dicen Papá Mirá que lindo el Playstation Que me regaló Robertito Eso es nuevo No tiene derecho Eso es una puñalada trapera El Playstation del otro Trapero Sabe que uno está medio flaco Señores Esto está clarísimo Pero, ¿qué se hace en el caso de esto? A mí no me quedó claro A ver, haga un cierre, por favor Porque, a ver, necesito que... Pareja iniciática básica Hay una Matrimonio iniciático básico Primigenio Esencial Hay uno Sí Después no se puede repetir nunca más Cuatro, cinco, tres, cinco Siete, seis Dos, cinco Cuatro, cinco, tres, cinco Es rock Hay algunos que tienen problemas Cuando envían los mensajes de texto Ponen falso Y después, este... Me llega falso nada más Falso espacio ¿Se dispara solo? Guarda que no anda el micrófono ahí La vieja de mi exnovia Síganme Síganme, chicos, por favor Adelante Síganme Sí, 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 lo sigo Gracias La vieja de mi exnovia Necesitamos hacer el seguimiento La vieja de mi exnovia Sí, exsuegra No solo llevó a otro Sino que llegó a tener dos novios Las nenas Las cuidaba mi ex La hermana de las hijas Quedó confirmada la fecha de Black Sabbath Siete de cinco en una par ¿Podrías darme ese dato? No la tengo acá en la confirmación Pero off the record me están diciendo que está ok Sí, Heaven and Hell, siete de mayo en una par Correcto, gracias El negro de ramo dice Y si el que entra es mejor del que se fue No importa Mejor que uno nunca No, no Y aparte no importa porque no es el padre Claro De los chicos Por más que el padre era malo El nuevo es bárbaro Pero no es el padre No tiene título Habilitante Exacto Si el padre biológico es un animal El que la madre eligió es un buen padre en todo sentido Bueno, no, 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 no tiene derecho ¿Y cómo no se dio cuenta la madre, los biológicos, que el tipo era un animal alto? María dice, Guilespi, sos un obtuso Me parece que... Me parece que exagerás Me parece que me estás valorando demasiado Estoy indignada con lo que estoy escuchando Me parece que estás muy nerviosa Encima esto me llevó a una discusión con mi novio Epa, me parece que... Me parece que la radio te está dando argumentos en tu vida personal Si no fuera por las parejas nuevas de las madres separadas Muchos no hubiéramos tenido padres Oye, preferible no tenerlo, ¿eh? Nunca sabe Es un planteo que, ojo, que tiene algo de científico, ¿eh? ¿Sí? El departamento psicológico ¿Y por qué están los nuevos hijos? Claro, porque a veces las madres, después de divorciarse Vuelven a tener otros hijos con otros hijos Con el nuevo Por izquierda Por zurda No, está bien, de la nueva pareja Igual a partir de esto, Guilespi, yo separaría... ¿Qué canuto? Se separaría dos casos El caso de la separación traumática O que el padre se disparó Se fue a la mierda, fue a comprar cigarrillo No volvió nunca Y el padre que tiene buena relación En el que hay buena relación Es inviable que entre otro hombre Zik, zik Es inviable que te use la parrilla No, no, yo mirá, mirá Mirá, mirá ¿Qué está loco con la parrilla? El único problema que tiene es que tú es en la parrilla, vos Acá el tema es... La parrilla, ¿cómo no te la llevas? Nosotros tenemos que tener una posición clara A ver, sí, sí, sí Y le pido, por favor, que usted... No me vengan a chicanear No, no, no Diciendo un caso de uno que se fue a comprar cigarrillos Que es la excepción a la regla No, yo estoy de acuerdo con usted Y tenemos que tener una posición clara Y le pido, por favor, que en pocas palabras De la posición clara que nos representa a todos ¿Qué línea editorial tenemos con este tema nosotros? Todavía no encontramos la línea Es la línea sin saguante Depende por usted En línea sin saguante hasta ahora, espérenme Dile, mi ex me dejó hace un tiempo Ahora tiene dos hijos Ella tiene dos hijos Y quiere volver conmigo ¿Qué hago? Pregunta Hernán No es un caso raro ese No se acepta Ni justicia No se acepta Fue usada por otro hombre La mujer No solo usada Disfrutada, evidentemente, hasta lo máximo Sí, sí Y que antes de uno no lo usa a nadie Un hombre la recorrió prácticamente Entrada, plato y postre Mirá Camila, se pone loca Ahora voy a dar participación a Camila Bueno, no tengo una postura todavía tomada Estoy tratando de sacar mis propias conclusiones Pero Marcelo Morales que me dice ¿Qué hacen, loco? Todavía en Guile Coincido con vos ¡Vamos, carajo! Cuando decís que si hay hijos De por medio de la pareja Tiene que solucionar Sea cual sea el conflicto Para no crear traumas con los chicos Muy bueno el programa Marcelo de San Salvador de Jujuy Muy bien Pero no es ese Muy bien Ante los chicos uno tiene que hasta Armar una ficción Querida Después los chicos se duermen Y ahí no hablamos No nos comunicamos Pero ante los chicos tienen que La verdad ¿Es que va a convivir la pareja que no da más? Armonía ante los chicos Ah, pero... Es un compromiso ¿Para qué lo asumiste? No, no, momentito Porque vos estás llevando Hasta un extremo De una forma artera Artero Artero Sos artero, Pepe Hasta Porque yo no dije que tienen Convivir si no se quieren Se separan Pero no entra otro hombre Punto Esa es la teoría Pero por qué Ahora encontramos la línea editorial Ahora sí Eh, Geraldine dice Guilepi ¿No se puede rehacer una vida A nivel afectivo? Sí, mi amor No en tu casa Con tus hijos Alquilate un departamento De dos ambientes No, no, no Exhibiendo Como te rehacen La vida por los pasillos No, no, no La rehacela No, rehacela Incluso te teñís el pelo Te cambias los ojos ¿No? Claro Otra identidad Otra identidad Te cambias el nombre Y Geraldine me hace una pregunta Que hay que tomarla con pinzas Porque no sé qué es lo que me quiere decir Dice ¿Te volviste loco? Esa es la pregunta Cualquier ser humano Tiene derecho a separarse Y teniendo hijos Presentarles a su nueva pareja Sí Sí Presentarse tranquilamente No convivir Claro No convivir No usar las mismas toallas Pero puede encontrar Todas ellas nuevas No, 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 señor ¿Cuál es el problema? El jabón No, no, el jabón El jabón con todos los pendejos negros pegados en el jabón ¿Qué es esto, mamá? No Compro un nuevo No, señor Silvia llamó a loco Camila Y claro, entre las dos Se agregieron Un tuco Un lover de críticas Está muy equivocada También puede ser la situación inversa ¿Qué pasa cuando el que forma nueva pareja es el padre? Fuera de la casa la tiene que formar En bulines Hoteles, alogamiento Guindado, en Palermo No en la casa Cocodrilo Graciela Dice, Guile, salimos de la época de las cavernas hace un rato Modernizate un poco Tiene razón, Graciela Graciela, te gustará la joda No, señor No, ¿por qué la joda? ¿Por qué lo desvirtúa, señor? Hay un albergue que te dan de entrada Salchichón primavera con rusa Ahí viene el materialismo No, digo, para que pase una pareja Vacío al horno con papa O milanesa con frita Ahí se pueden comer algo Charan, hacen lo que tienen que hacer Fuera de casa Anda muy bien el primavera con rusa A mí, después dicen que yo Me aburro Vamos con algún juego Después dicen que yo soy precámbrico Escuchen a Pepe Hagan un desgreso Los dos son precámbricos Les pido a los oyentes que graben el programa Y desgraben las partes de Pepe únicamente Me aburro Vamos con algún juego Ay, vos te aburrís rápido Haceme uno, dale Ven, na, na, na Mara llamó, habló con Camila Dijo, para mí tiene razón, Guiles Bien Porque hay minas que meten en la casa a un tipo Que no saben si les va a durar un mes En cambio los tipos son más cuidadosos para integrar a sus hijos en una nueva relación Muy bien, Mara Muy bien, Mara Pero bueno Llamó Carlos Considero que la mujer al separarse tiene que dedicar su vida a criar a sus hijos En cambio el hombre puede formar una nueva pareja Claro, el hombre es cazador La mujer se queda cuidar del fuego Esto es milenario ¿Para qué quería tener hijos si no lo va a cuidar después? No, bueno, bueno, bueno Carlos por ahí es un poco extremo Pero también estoy de acuerdo con Carlos Estoy de acuerdo con Carlos Juan Jaún De Vera Sattegui Estoy de acuerdo con vos, Guile Imagínate un pendejo de 12 años acostado en su cuarto Mientras al lado le está dando murra a la madre un desconocido Oh, claro Es verdad No le reímos, pero es verdad Como dijo Susana El que mata tiene que morir El que entra a comer el pesebre que uno comió Hay que caparlo Correcto Diría yo en la pesebre Correcto Marina Dejate de joder No, me gusta como empezó El padre de los nenes de mi amiga es un drogón Que aparece cada seis meses Y para presentarle a alguna novia nueva Aguante el proyecto pareja nueva No, señora No, esto ¿Por qué impugna a los que no están de acuerdo? Un caso extremo En las antípodas no quiere decir que vamos a hacer una ley por un caso Claro Pero tampoco Son lunares Son excepciones Tampoco tiene que estar dando murra todo el tiempo No, no, nada, nada Muy bien, muy bien Solo podemos evaluar si se muere el señor Si la señora es viuda y bueno Desea rearmar su vida En caso de viudés Se puede llegar a ver Sí, qué lindo para el muerto, ¿no? Que le cuesten uno en la cama ¿Qué condena a la gente? Aparte la mujer ¿Le puedo decir una cosa? La mujer cuando encuentra una nueva pareja Hace las asquerosidades más grandes que te puedas imaginar Claro Pero es que no te quería hacer a vos, ¿eh? Claro Claro que sí Pero que a vos no te quería hacer y no te dejaba hacer No Se lo permite al otro Ni loca el almirante Mirá, Camila no dice nada ¿Y cuál es el problema? Le decía ni loca el almirante Sí ¿Y qué problema hay con eso? Si no lo hace delante de los chicos no hay ningún problema A ver, ¿usted tiene una postura? Para mí no hay ningún problema que la mujer meta a un nuevo a la casa ¿Puede justificarlo? O es solamente un eslogan No, no es un eslogan Justifico porque la madre se va a hacer responsable de sus hijos Y del tipo nuevo que venga Si el tipo se comporta mal o hace cosas que no correspondan No, señor La madre no es la dueña del circo Pero la madre no es la dueña del circo La puede traicionar La puede traicionar el estado de excitación En la excitación se puede perder Pero no va a ser tan Descocada Ese tipo del equipo de la contra Y le empieza a comer el coco al pibe Yo soy madre soltera Cambiate de cuadro Perdón, discúlpenme, lo que sí Cambiate de equipo Bueno Le entra a comer el coco Y el tipo llega y dice No soy madre sanoniso, soy de huracán Que la contra Acete vegetariano, le dice Eh, bueno, puede ser Soy madre soltera, estoy muy bien sola El padre se borró cuando tenía dos meses de embarazo Perfecto, una genia Una genia Coincido con ustedes Pero depende de cada caso No, entonces no No, no, no ¿Y sí? No, no, no ¿Cómo no? A los diez metros Nos traicionó Pero está bien Depende de cada caso Si no es la generalidad total Sí o no No, no puede ser El que se fue con el gatito perdió Dicen Qué sé yo Eh Esa ficción que planteas es imposible Porque los hijos se dan cuenta Y absorben todo ese ambiente del orto Saludos, Gabriel de Wilde Pero, ¿qué ambiente del orto? De mantener la pareja que no funciona No, eso fue una pavada que dijo el señor Que no era el tema El tema total De la discusión Escuchate, Segu Hola, amigo, lo queremos Bueno, muy bien Mi tío se juntó con una mujer Se juntó con una mujer separada Lo dejó y llevó todas las cosas Volvió con el marido Y ahora volvió con el gil de mi tío Bueno, pero ahí es otra cosa Bueno, eso sí Eso es una Pero hay otros problemas Guile, volvió a la edad de piedra No, señora No, no, ya está en la edad de piedra Igual me sigue calentando tu voz, Jorgelino Tiene un cascotazo Te mandó este beso para vos Pase en vientos locales Me corto el... Me cargué Vientos locales Ahora me pedís un tema El mangazo Vino el mangazo después Eh Debería ser penalizado por ley Convivir con hijastros Gente, ¿qué tal? Ya que sacaron el tema del subte Bueno, si viajan De vez en cuando No les da mucha bronca Como los hombres de todas las edades Se desesperan por sentarse Debería ser una chica No me firmó, pero... Puede ser Hay mucho cansancio Y que la mujer no se desespera por sentarse ¿Qué tiene malo querer sentarse en el subte? Claro Muy bien Guile, te invito a mi casa Y cambias de opinión A mi hijo de 16 Lo rajamos un rato Ali Bueno Esto se desvirtuó No, pues sí Se desvirtuó Ya vengo con Pepe Terminiela ¡Gracias! 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 ¡Gracias!